Tengo un Kiesel de 1922 llamado Kiesel Goldback. Es todo amarillo. El chasis es amarillo, la pintura es amarilla, las defensas también. Creo que es demasiado amarillo para mi gusto. Steve le quitó las defensas y los guardafangos. Vamos a pintar todas esas partes de negro. Lo que haremos será cambiarle un poco el estilo y hacer que luzca diferente. Los guardafangos están preparados y los pintaremos de negro. Llevaremos el carro a la subasta de Bonhans en Greenwich, Connecticut. Faltan tres meses para la subasta. Eso me dará tiempo de terminar de hacer el trabajo. Creo que cuando esté listo costará alrededor de 150 mil dólares. La Kiesel Motor Car Company abrió en 1906 y fabricó carros hasta 1931. El Goldback es su carro más famoso y tiene uno de los diseños más reconocidos de los años 20. Este carro en particular formó parte de la famosa colección Hard Automobile, lo que agrega prestigio a este carro único. ¿Cómo va eso, Bran? Muy bien. Ya casi termino. Ya pintamos los guardafangos del Kiesel y... Brandon está limpiando la parte de abajo del carro. La suspensión y otras partes que son más fáciles de limpiar sin los guardafangos. El lunes, cuando estén secos, los puliremos y los volveremos a poner. Lo ensamblaremos y estará listo para las fotos. Es lunes por la mañana. Los guardafangos se secaron y es hora de ensamblar el carro. Bien, se verá mucho mejor. Era demasiado amarillo. Pondremos las defensas, lo bajaremos y cambiaremos el techo. Y estaré listo para venderlo. ¿Todo listo? Sí. A continuación, en Buscando Autos Clásicos. Cerrémoslo y veamos cómo luce. Me gusta. Es buen carro. Ahora que el Kiesel está terminado, lo voy a llevar a subastar a Bonhans en Greenwich. ¡Qué asiento amplio! Tengo un Kiesel de 1922 que era totalmente amarillo cuando lo compré. Pintamos las defensas de negro y quedó completamente distinto. Se ve tan bien que hizo que me diera cuenta de que el techo no lucía bien. Así que cargué el Kiesel en el tráiler para llevarlo donde Harry, en Moncler, Nueva Jersey, para ponerle un techo nuevo. Creo que el carro lucirá mucho mejor. Trabajo con varios talleres que se dedican a eso. Tengo tres contactos en Connecticut con los que siempre hago negocios, pero ahora todos están ocupados. Entonces, decidí contactarme con Harry porque mi amigo, Ralph Moreno, me lo recomendó. Harry hizo algunos trabajos para él y quedaron fenomenales. ¿Es un Kiesel? Kiesel Goldbach. ¿Y cuántos se hicieron? No muchos. Amelia Earhart lo hizo famoso porque ella tenía uno. ¿Tenía un Kiesel? Sí, tenía un Kiesel Goldbach. Era un carro muy popular en Hollywood. Y cuando yo lo compré, era todo amarillo. Hasta las defensas, era demasiado amarillo. Sí. Pintamos las defensas y los guardafangos. Pero el techo está un poco... Míralo. ¿Ves que está roto acá abajo? Sí. Creo que necesita... Sí, se secó. Sí, necesita un techo nuevo. Muy bien. Y tiene unas ventanas redondas a los costados. Quiero quitarlas. Parecen ser de plástico. ¿En serio? Así es. No me gusta cómo quedan. Se verá mejor sin ellas. Sí. Cerrémoslo para ver cómo luce. ¿Cómo es la ventana de atrás? Oh, también es redonda. Sí. ¿Bien? Ese está bien. Me gusta. Es un buen carro. Es hermoso. ¿Sí? Sí. Me gusta mucho. ¿Alcanza una buena velocidad? Sí, es bastante rápido. Oh, ¿en serio? Tan rápido como cualquier carro de 1922. Bueno, llámame cuando esté listo. Sí, lo haré. Gracias, Harry. Te llamaré pronto. Estamos en contacto. Bien. Hace algunos meses que tengo el Kiesel y el Citroën acá en el taller. Ahora que el Kiesel está terminado, lo llevaré a la subasta de Von Hansen Greenwich junto con el Citroën Doschevo. Compré ese carro hace poco. Es un maravilloso Citroën viejo y lo voy a vender en la subasta de Greenwich. Todos tenemos una lista de cosas que queremos hacer o de carros que queremos tener. Yo siempre quise un Doschevo y conseguir uno de los primeros del país fue en verdad fantástico. Pero cuando ya lo tienes es solo un objeto más entre los demás. Salí a pasear un par de veces y me gusta. Es una rareza. ¿Pero lo necesito? Creo que no. Ya es hora de que lo tenga alguien que pueda disfrutarlo mucho más que yo. Brandon, ¿sabes lo que significa Doschevo? Roger me dijo lo que es, pero no sé si tiene razón. ¿Qué te dijo? No quiere saberlo. No siempre se trata de la plata que puedas hacer con un carro. A veces se trata de cuánto te diviertes con él. Y yo ya me divertí y ahora hay que venderlo. Bien, hay que enjuagarlo. En cuanto esté listo debemos ir a buscar el Kicel, así que deben apresurarse. Vamos a ir por el Kicel, ¿de acuerdo? Gracias. Según el catálogo, el Citroën se venderá entre 15 mil y 20 mil dólares. Creo que alcanzará los 15 mil. Pero no tiene puja mínima, así que se venderá por la suma que ofrezcan. El Citroën ya está listo, pero hay que volver a probar el Kicel antes de enviarlo a la subasta. ¡Qué asiento amplio! Esto es para alguien que comió muchas papas fritas. Según el catálogo, el Kicel podrá venderse entre 150 y 175 mil. Hace poco subastaron uno en casi 200 mil dólares. Por eso creo que tenemos oportunidad de venderlo muy bien. La siguiente parada será la subasta de Bonhans en Greenwich, Connecticut.